La ingeniería inversa es el proceso de elevar un producto y entender cómo funciona. Esto se realiza para mejorar diseños o crear productos como repuestos o componentes similares. La ingeniería inversa permite entender tecnologías avanzadas sin acceso directo a su diseño original. Promueve la innovación al permitir la creación de productos nuevos basados en el análisis de elementos ya existentes. Un levantamiento mediante escáner ayuda a identificar y corregir fallos de diseño o fabricación.